Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, este video va a ser un poco diferente, un poco raro ya que les voy a enseñar uno de los secretos que yo utilizo para comprar productos, en si la mayoría de los productos que he comprado ultimamente son productos chinos asi que hay algunos problemas con comprar productos chinos, ya que la mayoría de estas tiendas no te envian productos a tu pais, de hecho para comprar productos asi tuve que tener varios problemas pero hoy les voy a traer este video ya que es un video que yo creo que les va a ser de gran ayuda, porque si te gusta comprar cualquier producto chino te los pueden enviar hasta tu pais de una manera realmente sencilla asi que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de videos de todos modos si tu tienes alguna idea para que traigamos un nuevo tutorial, un nuevo video que te gustaría ver en este canal te recomiendo que lo dejes aca abajo en los comentarios para que leas tus ideas y lo saques en un proximo tutorial asi que ahora si, sin mas que decir, les voy a enseñar a como obtener cualquier producto de china la verdad que se trae estos videos ya que ya sabran que los productos de china son bastante economicos y pues bastante buenos alguno que otro a ver esta es la pagina que les voy a enseñar, se llama Joy Boy de todos modos el link directo para entrar a esta pagina la podran encontrar aca abajo en la descripcion es bastante sencilla de utilizar de todos modos yo les voy a explicar a fondo como es que la pueden utilizar para comprar cualquier producto que ustedes quieran y una vez que estemos en esta pagina les voy a explicar un poco mas que es lo que va a hacer recordemos Tabao es una pagina como extra porque? porque la pagina principal que es Joy Boy que es la que se estaria dejando aca abajo en la descripcion va a ser como un intermediario que cuando compremos nosotros algo lo que va a hacer es primeramente va Joy Boy a comprar ese producto para que? para que despues Joy Boy no los envie si no me entendieron como va esto les voy a explicar un poco mas de hecho esta pagina de Joy Boy tiene aqui como es que funciona pueden ver primero añade la direccion url del producto diras como vamos a hacer eso Kevin bueno nos tenemos que ir a la pagina esa de Tabao que es la que esta aqui en esta parte de este link que dice aca lo que tenemos que hacer ahora es crearnos una cuenta en este caso yo ya me cree mi cuenta Kevin32CR la verdad es un poquillo raro un poquillo complicado hacerse la cuenta pero si lo traducen al español es realmente sencillo lo unico que te pide es tu usuario y tu contraseña de hecho creo que te pide tu numero para identificar que eres tu asi que una vez que ya tenemos la cuenta mire te nace la cuenta como 2-3 minutos la verdad es bastante sencillo pero vamos a buscar ahora algo pueden ver que esta un buscador asi que yo en este caso quiero en estos momentos quiero comprarme un monitor asi que vamos a buscar un monitor de pues vamos a ponerle asi un monitor a ver que nos sale y de hecho pues es bastante sencillo pueden ver que aqui esta todo lo que nos ofrece esta pagina recordemos que esta pagina es china asi que todo estará manejado en yenes como sabran en china se manejan los yenes de todos modos no se podemos ahorita convertir cuanto cuesta cada uno podemos ver que no se vamos a buscar un monitor que me llame la atencion este monitor se ve bastante bueno tiene entrada de HDMI osea vamos a irnos por este monitor le voy a dar un click y si nos va a abrir otra pestaña en esta parte asi que vamos a esperar a que nos cargue asi que pueden ver que aqui esta el monitor diras no le entiendo nada que dice ahi Kevin yo les recomiendo les doy este pequeño tip que es den click derecho y le de traducir al español el tipico hat que te aplicas cuando no entiendes nada asi que pueden ver que aqui ya se convirtio todo lo que dice pueden ver que es un monitor de computadora curva de 24 pulgadas la verdad esta bastante bien en este caso cuesta 758 yenes asi que ahora que se hace despues de aqui como les menciono estas paginas son chelas que es lo que va a hacer Joy Boy va a comprar ese producto y despues Joy Boy te lo va a enviar a ti asi que lo que debemos hacer es copiar el link de la tienda que esta ofreciendo este producto en tu caso no se vamos a poner un producto mas para que si no me entendiste podemos cambiarlo vamos a irnos a buscar un mouse no se vamos a ponerle mouse de hecho le podemos poner mouse gaming como tu quieras asi que vamos a ver que podemos encontrar en este caso pues yo quiero una una alfombrilla y casualidad que ya me la encontre de hecho se ve bastante bien vamos a ver cuanto de que pagina es de que tienda es perdón asi que pueden ver que cuesta eh cuantos yenes 30 yenes si no estoy mal esta de rebaja de hecho casualidad lo dudo pueden ver que esta de rebaja a 30 yenes me gusta bastante porque tiene leds entonces esta bastante bien como les digo es una pagina 100% confiable si quieres comprar un producto yo se los recomiendo bastante asi que vamos a copiar el link que esta en la parte de arriba en este caso lo vamos a copiar control c y ahora nos vamos a ir a la parte de join build para que porque el siguiente paso nos dice que es pongamos pongamos el link en esta parte asi que yo voy a pegar el link asi que una vez que ya puse el link le voy a dar en la parte de search o buscar que es lo que va a pasar va a empezar a cargar todos los datos de este producto para que nos diga el costo las características del producto en este caso si no estoy mal escogí el mousepad que me hace la verdad bastante falta pueden ver que se abrió una pagina extra para que para que nos logueemos en este caso pueden ver que es una manera muy sencilla de loguearnos en este en estos momentos tiene lo que es la API de Facebook asi que yo voy a iniciar con mi cuenta de Facebook personal y pueden ver que es 100% confiable no es ningún virus no es nada raro porque pues les digo que es bastante confiable asi que pueden ver que ahora estamos aqui que es esto Kevin en este caso es nuestra cuenta personal si no le quieren hacer un poco de caso nos podemos regresar a la pagina anterior donde esta lo que es el producto a ver a ver otra cosa que les quiero decir es que yo contacte a la pagina de Joy Boy para que para que ustedes les regalaran algo asi que como pueden ver en pantalla nos van a regalar 10 dolares en código en promoción asi que si tu quieres comprarte algo con esos 10 dolares a ver hay algo interesante que me gusto en esta pagina y es que cuando tu te registres te van a regalar 10 dolares totalmente gratis claramente asi que son 10 dolares en cupon que tu puedes utilizar al comprar un producto de hecho creo que China tiene ahorita un festival el 11 de noviembre que es compras creo que se llama festival de compras en linea si no estoy mal de hecho es como la mejor oportunidad para tu poder comprar algo en china asi que si si estas viendo este video te recomiendo que vayas a ese como pequeño festival de hecho no es como ir sino que en ese transcurso de estas fechas de hecho lo pueden googlear y ya pueden encontrar como las fechas especificas pero bueno como pueden ver aqui ya no sale lo que son las características del producto no sale como el precio de la unidad o de hecho como sabrán en china se compra mucho por mayoreo asi que aqui te puedes seleccionar todo lo que quieras como les digo salen puras características puede ser un poco mas de zoom si es que no se logra ver en pantalla pero pueden ver que salen bastantes cosas que si el color que si las medidas de lo que es el mousepad aqui si quieres una informacion extra al vendedor de este producto que no se que quieres que le ponga algo mas se lo pone de todos modos esto aqui esta claramente varia del producto que tu escojas en este caso yo escogio un mousepad no se que si tu quieres escoger otra cosa te va a salir características diferentes porque va a ser diferente producto como sabran pueden ver que aqui estan lo que son las caracteristicas del producto como vienen un poco las imagenes en si como si tu fueras a otra tienda y verian lo mismo las caracteristicas el color como se ve en una pre visualizacion en todos modos aqui esta todo no lo voy a scrollear hasta abajo porque son bastantes imagenes de todos modos aqui ya estan todo aqui esta todo pueden ver que aqui esta como se pagaria puedes pagar por paypal visa mastercard en si puedes pagar por cualquier medio de pago y una vez que ya selecciones todo lo que quieres y el método de pago y todo esto lo unico que se debe de hacer es añadir al carrito para que para que nos cargue toda la informacion y al final nos llega todo el presupuesto y ahora nos va a salir como este pequeño cuadrito en tu casa te puede salir o no te puede salir asi que le daremos a este botoncito para que nos envie a nuestro carrito pueden ver que es bastante sencillo al final ya nos va a salir todas las conversiones y aqui nos va a salir lo que es el producto o el pago final asi que pueden ver que ya esta todo realizado pues tendremos que en este caso proceder al bloque es el método de pago donde crees que se envíen si tenemos que hacer todo esto claramente para que nos llegue nuestro producto y paguemos saben y aqui pueden ver que nos sale elegir un cupon si te registras desde el link que yo te estaré dejando acá abajo en la descripción te darán un cupon de 10 dólares asi que practicamente este producto te saldria gratis asi que pueden ver que aqui esta todo ya realizado que si quieres pagar por paypal por visa como las dimensiones es como cualquier producto que te compraras en otra pagina web asi que no se si tu quieres pagar con paypal seleccionas tu paypal y le das en esta parte asi que pues vamos a darle que vamos a darle click en este botoncito naranja para que claramente nos envia lo que es paypal y paguemos asi que yo creo que hasta aqui estaria todo este tutorial ya que no voy a demostrar mis datos personales asi que pueden ver que me envio a mi paypal te sale lo que es la cantidad a pagar como pueden ver es bastante sencillo asi que si tu quieres comprar cualquier producto de china de verdad cualquier producto como les menciono esta pagina lo que va a hacer es comprar ese producto para que para que despues te lo voy a enviar a ti asi que hasta que iremos dejando este video espero que realmente les haya gustado que les haya servido de algo y como les mencioné hace rato si tienes alguna duda sobre este tutorial o quieres ver un tutorial nuevo te recomiendo que lo dejes aqui abajo en los comentarios o que me envies un mensaje por mi instagram asi que yo también te recomiendo que me vas a seguir a mi instagram ya que por ahi subo muchas muchas cosas de hecho estoy haciendo un pequeño sorteo de diamantes para free fire asi que si tu quieres unos diamantes para tu free fire te recomiendo que vayas a ir a mi instagram que estará aqui abajo en la descripción para que le vayas a dar un buen follow y participes en esos sorteos de hecho queria darles como un aviso y es que voy a empezar a transmitir en mi pagina de facebook igualmente estará aqui abajo en la descripción ya que estaré empezando a hacer un streaming de free fire de otros juegos y pasaremos a hacer sorteos en si vamos a hacer muchas cosas por mi pagina de facebook asi que si tu quieres ir a mi pagina de facebook estará aqui abajo en la descripción para que le vayas a dar un buen follow ahora si sin mas que decir espero que te haya gustado este video si es que te gusto suscríbete déjame un like y nos vemos en la proxima chao chao chau 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 ¡Suscríbete!